Buenos días a todos mis amigos de Grupo Ponsferas, amigas, y si estoy en la tienda de Boldrin haciendo una orden pick up, son dos con fleas de Froot Loops, compras uno y el otro es gratis, los dos le van a salir por $6.79, en tienda están a $6.99, además de que aquí pueden utilizar el código de baja de descuento en el momento, sería el PAST10, van a escoger dos paquetes por $7 de Capri, son de su preferencia, en total yo cogí 4, serían $14 dólares, en total de esta compra aquí es que se escribe FAST10, me descondo 2.8, en total es $20.79, me descondo 2.8, tax es $19 centavos, $18.90, me van a devolver $15.20, $18.90 menos $15.20 son $3.70, y $3.70 dividido entre 6 son $62. lo mismo aplicaría para el agua, si usted desea comprar agua, también le va a salir la misma cantidad, vamos a darle aquí a borrar, y para que vean que sale también lo mismo, si desean comprar agua, en vez de esta que le di primero, hacen lo mismo, le escriben la palabra NICE, que es la marca del agua de Goldring, FAST10, y van a escoger 6 paquetito, entonces, escribimos la palabra FAST10, y hacemos la misma matemática, aplicamos aquí, los $2.10, son $21 dólares, les descuentan los $2.10, con un tax de $0.19 centavos, $19.9, $15.46, es lo que nos van a devolver, es igual a 363, dividido entre 6 a 60, y un centavito, recuerden que ahora le ganan dinero, le voy a agradecer un like, bye,